Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo, bueno, ya sabéis, como siempre saco, cuando saco los platinos os subo un vídeo cortito de cada platino Pues bueno, aquí estamos en The Amazing Spiderman 2, por fin he conseguido subir todos los trajes al máximo y este es el último que me queda y me falta nada O sea, lo voy a conseguir ahora mismo y por fin, o sea, después de tantas y tantas horas, repitiendo la misma misión, no sé si habré repetido 70, 80 veces la misión No sé, no sé cuántas veces y por fin ya la última, ya veis aquí que está 100 por 100, he conseguido todo, he conseguido todos los trofeos Y bueno, vamos a por ello, a ver, ya veis este traje me gusta un montón, es del simbionte de Carnage y Carnageo y Spiderman Bueno, está bastante chulo, los cómics y tal, uuuh, que me dispara Ahí, ¿has visto dónde salían las balas? Les salían de abajo, tío, del suelo, no me jodas, hay más bugs en este juego que... A ver, uuuh, Marta muchísimo este trofeo ahí, bueno, los que saquéis trofeos ya sabéis que hay algunos trofeos que son muy 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 pesados y este era uno de ellos A ver si me dan mil y pico y ya consigo ya con esto Casi, 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 está ahí nivel 7, casi al nivel 8, pues nada, un poquito más y ya tenemos nivel 8 A ver, que es el máximo nivel de los trajes Uf, ya tenía ganas de quitármelo, eh, porque era, bueno, me faltaba solo ese trofeo y la verdad que andaba ahí a vueltas con el trofeo y digo, ah, voy a sacarme Vale, vale, wow, wow, ahí, perfecto, listo Con esto ya tenemos el trofeo, con lo que bueno, ya por fin, o sea, uuuh, estoy contento porque ya me lo quito de la cabeza ya El trofeo de... de Spiderman Y bueno, el siguiente sería el de Watchdog Tengo para preparar el de Assassin's Creed porque tengo todos los trofeos del individual sacados Me falta los de multijugador Pero primero voy a sacar lo de Watchdog entero Y luego ya sacaré el Assassin's Creed ¡Listo! Ultimate Spiderman y... Puedo hacer todo lo que te hace una araña Sí señor, trofeo platino de Amazing Spiderman 2 Si tenéis alguna duda sobre algún trofeo, simplemente comentar Yo responderé y bueno, nos vemos al siguiente ¡Adiós!